¡Rosario Flores! ¡Chao, chao, chao, chao! Pero bueno, impresionante. ¡Espectacular! ¡Rosario Flores! ¡Impresionante! ¡Qué maravilla! Pero vamos a ver, pero cómo... ¡Impresionante! ¡Pero de dónde! Vente, vente, Rosario. Me siento aquí. Vente, siéntate aquí, Rosario. Oye, que... Está fantástica, ¿eh? Sí, la verdad que estoy muy... ¡Oh, eh! ¡Qué bien te veo! Estoy yo como el vino, como los buenos vinos. ¡Qué bien, qué bien! Muy contenta estoy. Sí. Con te lo digo todo y no te digo nada. Que me vale para todo y la gente lo está... Lo está recibiendo muy bien el tema. Así que estoy muy contenta. Tengo un disco precioso que va a salir en marzo, abril. Y estoy muy contenta. A ver si esto ya se va arreglando y podemos cantar un poquito. A ver si es verdad, hija. Y este año, este año atrás, te ha cogido todo el lío como a todo el mundo, pero ¿qué has hecho? Bueno, la verdad que yo he tenido suerte porque he estado haciendo el disco. Entonces, bueno, este año, paraos, que estamos desde febrero. Yo hace un año que no trabajo. Y bueno, pues he tenido la suerte de poder hacer los temas, hasta con los músicos, hasta con el estudio. Ya está hechito, ya está todo hecho. Ya lo tienes terminado. Ya lo tengo terminado. Y en marzo esperemos que esto se arregle un poquito y que podamos hacer, aunque sean conciertos en sitios chiquititos, aforos reducidos, lo que sea, pero cantar y bailar, por Dios, dar un poquito de alegría a la vida. Oye, el nombre de la canción es que es divertido. Muchas gracias. Que es muy divertido el nombre. ¿Cómo se llama? Hombre, te lo digo todo y no te digo nada, Bertín. Te lo digo todo y no te digo nada. Y no te digo nada, que te lo digo todo. Oye, ¿tu marido ha hecho... ¿Tú has hecho un videoclip o lo vas a hacer o lo...? No, he hecho el videoclip de te lo digo todo y no te digo nada. ¿Y lo has hecho con Pedro? Lo he hecho con Pedro, que bueno, pues como él se dedica al cine, encima lo tengo en mi marido, que me conoce mejor que nadie. Pues la verdad que me saca muy guapa, sabe muy bien cómo funciono. Y la verdad que él tiene mucho arte. Su padre era Pedro Lazaga, o sea que igual que yo bailo, él dirige, lo lleva en la sangre. Y la verdad que él me ha hecho muchos. Casi todos los vídeos me los hace él. ¿Y qué tal es como dirigiéndote? Pues bien, la verdad que él y yo, bueno, ya llevo un montón de años con mi marido, también te lo digo. O sea que nos llevamos bien, porque si no ya nos hubiéramos ido cada uno por nuestro lado. Pero no sé, él como trabaja también en cine y yo trabajo en la música, pues cuando nos vemos nos disfrutamos mucho. Hay veces que no nos vemos tanto, pero vamos, lo llevamos bien. Dios lo quiera, que se quede mucho tiempo. Oye, ¿y luego ha estado el Farru contigo? ¿El Farru baila o canta o qué? El Farru es de la saga de los Farrucos y son tres hermanos, Farruquitos el mayor, luego viene Farru y luego viene Carpeta. Yo quería a los tres conmigo en el vídeo, pero no pudo ser. Así que mi Farru lo tuve conmigo que yo muero con ellos porque no se pueden bailar mejor. Son creo que los bailadores más grandes que yo he visto en mi vida. Toda esa familia y a mí me ponen los pelos de puta. No sé por qué pensaba que eran más. Bueno, porque luego ellos tienen el sobrino, el primo y tal, pero realmente los tres Farrucos son ellos tres. ¿Tú mamás bailas con, vamos, desde la vida de chiquitita? A mí me encanta bailar. Yo me acuerdo una noche en tu casa... Las amos, las distancias de seguridad no nos dejan abrazarnos, ni qué pasa. Oye, Vicky, estaba contándole que en una noche, hace mil años en su casa, en una fiesta que organizó tu madre, fui con tu hermana Loles, que era mi íntima amiga, sigue siendo mi íntima amiga. Y a las dos o las tres de la mañana salió esta, que era una rena cuaja así, bailando en el salón de la casa. Mire, la gente se le caía la baba. Sí, yo me acuerdo, yo bailaba, yo estaba siempre preparada para bailar en mi casa. Siempre preparada. Yo estaba así, y mi madre me hacía así, y yo, venga, porque mi hermana y Lolita no eran tanto de... Pues yo era la más pequeña también, pero estaba siempre preparada para bailar. Lo acuerdo, lo acuerdo, María de Molina. Y me acuerdo que me tocaba a mi padre la guitarra, y yo me volvía loca. Yo ahora que me veo, digo, hay que ver que hacía lo mismo de chica que ahora, ¿no? Porque si me ves, bailaba así la rumba catalana, bailaba como ahora, y me veo... Cuando me he visto de chica en algunas películas y eso, digo, flipo. Porque a mí, yo siempre he dicho que el artista más importante y más desconocido de la familia es su padre. Su padre. Sí, su padre. Yo le he visto muchas veces tocar... Claro, pero estaba... Corría la guitarra y, ojo, un momentito. Un momentito. Esto era otra cosa. Mi padre ya es... Claro, pero estaba Lola. Claro. Pero es que, claro, entonces al final, pues... Pero, por ejemplo, yo siempre lo digo, que es que mi madre estaba enamorada de mi padre por su arte. O sea, mamá, íbamos a comer, salíamos por las noches y cuando llegábamos a mi casa, lo único que quería era que mi padre le cantara. Solo quería que mi padre le cantara. Y cántame mía, y cántame dos extraños son, y canta sabor a ti. Porque mamá era fan de papá. Lo amaba como artista. Es que mi padre era el músico de la casa. Sí, sí, es verdad. Era el músico. Es verdad. Y eso mucha gente no lo sabe. Y con un soniquete de la rumba catalana, fue el primero que hizo así, con la rumba catalana y es que la gente se volvía loca porque es que hacía y hacía la gente... O sea... De verdad, en un segundo. Es verdad, de verdad. Lo tenía, lo tenía. La verdad que sí. Yo, por ejemplo, digo que yo vengo mucho de la raíz de mi padre porque yo vengo de la rumba catalana que es este tiempo de y yo siempre quise en ese tiempo de rumba meter un bajo funky, una guitarra funky. Por eso digo que soy una gypsy funky, una gitana funky, una gitana negra porque siempre he querido mezclar la rumba catalana con un poquito de funky. Y bueno, la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Ya llevo mucho tiempo disfrutando de la música, gracias a Dios. Me iba a decir a esa niña que estaba ahí en esa casa que iba a llegar a donde ha llegado. Bueno, me acuerdo que era una mocosa. Una mococita, ¿no? Tendría nueve años. Muy dergadita, muy dergadita, muy dergadita como ahora. Como ahora, muy dergadita. Muy dergadita con ese cuerpo. No, dergadita pero tiene uno... Porque bueno, nosotros somos muy fuertes. Tú lo sabes que nuestra constitución siempre ha sido yo. Me acuerdo de jovencita no podía hacer mucha gimnasia porque yo decía me voy a poner delante musculito, eso. Es verdad, es verdad. Y no me gustaba mucho. Y tu madre, tu madre tenía... Y mi madre, las piernas de mi madre. Muy parecida a ti, físicamente muy parecida a ti. Un cuerpo invidiable. Ella más guapa que nosotras o sea, mamá ya no se puede aguantar. Ella no se la puede soportar. Y la verdad que por mi casa ha pasado mucha gente porque es que mi madre era una anfitriona maravillosa. Sí, sí, claro. Y todo el mundo que venía pues de fuera y tal pues mamá siempre era mi casa a comer. También teníamos caripén que te acuerdas de caripén que por ahí han pasado todos los mejores flamencos del mundo y los mejores artistas. Qué buen sitio. Y bueno, a caripén también llegaba pues André Hale, no sé, todos los artistas internacionales que venían iban a ver a mamá. Pero Rosario, caripén fue de tu madre. Fue de mi madre, caripén. Quiere decir buen gitano en calor. Caripén se llama. Y fue un tablao que tenían allí en Madrid y que... Caripén es un restaurante que para mí es de mis preferidos de Madrid. Claro, porque el que compró el sitio se quedó con el nombre, con caripén. Y era un tablao flamenco de mi madre donde han pasado, o sea, las grecas, camarón, o sea, todo lo... La venta, Aurora, o sea, todos, todos los mejores estaban... Mira, había dos sitios en Madrid emblemáticos en la época, estamos hablando de los años 70, 80, que era caripén y gitanillos. Caripén y gitanillos. Y yo casi iba primero a caripén y luego iba a gitanillos antes de ir al colegio a decir a mi padre, vete ya para casa. Todos los artistas... Que tiene que dormir porque estaban allí de fiesta todavía. Todos los artistas importantes, extranjeros, no extranjeros, te los encontrabas en Madrid por las noches siempre, en gitanillos o en caripén. Siempre. Oye, a vosotros ha pasado todas esas cosas. Yo, por ejemplo, en el mundo de que me... En el mío, que es el mundo de la moda, que he tenido la oportunidad de vestir a gente, de conseguir vestir a gente que me he propuesto, me quedé con esa cosa. Bueno, yo no me dedicaba, ¿no? cuando vivía tu madre, pero siempre es de esas mujeres que me hubiese gustado vestir. Pero mamá... Porque cómo... O sea... Pero la vez que además mamá hubiera quedado contigo y te hubiera dicho, mira, yo quiero esto y te hubiera hecho así porque ella pintaba todos sus trajes. Todos los pintaba. Yo tengo un montón que, por cierto, voy a hacer también... Es que lo tengo que decir todo un poco. Cuéntalo todo. Cuéntalo todo. Que, por cierto, voy a hacer un museo en Jerez de la Frontera a mi madre. Por Dios, que ya falta muy poquito y ya casi lo tenemos. Por favor. Es una idea fantástica. Por favor. Qué alegría me acabas de dar ahora mismo. Entonces, mira, tengo todas las carpetas de mi madre de sus dibujos que están sembrados. Sembrados. Entonces, ella hacía así y se ponía un volante aquí porque ella además era muy lista y sabía taparse todo lo que se tenía que tapar divinamente. Bueno, pues tengo libretas enteras de sus bolis, de sus pinturas, de sus letras, sus batas de cola, sus peinetas, sus flores, hasta muebles que también vamos a dar un poco para que la gente pues pueda tocarla un poquito más y sobre todo que yo sé que mi madre me está diciendo venga, 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 hacerlo, hacerlo, que yo lo quiero. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo lo lleváis eso? ¿Cómo lleváis eso? Pues estamos ya casi a puntito. Yo creo que como de aquí a un añito puede que ella esté. Sí, puede que ella esté. Y luego imagínate la que está formando también mi madre ahora con el anuncio. Aquí venía yo a hablar del anuncio porque yo no he visto una cosa que me haya impresionado más. A mí demasiado. Hacía muchísimo tiempo. A mí me ha impresionado demasiado. También yo lo recibí y me quedé, te lo juro. Yo como he pertenecido, he formado parte de eso porque, claro, ellos, a mí cuando me llamaron y me dijeron lo que querían, a mí me pareció maravilloso porque el anuncio da una energía, da un mensaje de energía y de vitalidad y de lo que era mi madre y lo que somos nosotros. Pero, claro, yo cuando la vi, mi hermana y yo decíamos, no, la frente más chica, esto más chico. A mí me ha chocado, la verdad. Claro, como primera vez te he chocado, a mí no me ha chocado tanto porque yo lo he trabajado un poco y he visto el proceso, pero realmente impresionado. ¿Queréis verlo? Yo me quedé así, me quedé pegado. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo porque es... Impresionante, vamos. Tú... Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría. Con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la conchinchina o de la línea de la concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. ¡Vamos! Es que te juro, por Dios, qué emoción. Bueno, mira cómo estamos los tres. Bueno, es la tecnología que ahora se pueden hacer tantas cosas. Yo me quedé muerta cuando me lo dijeron. Dije, que no puede ser, tú crees que va a aparecer ella y tal, porque a mí me costaba creérmelo, ¿no? Se llama una tecnología que se llama Deepfake. Y entonces cogen a una modelo y te van poniendo todas las caras hasta que llegan a ella. en este anuncio han utilizado 5.000 imágenes para conseguir eso, pero es que, claro, cuando no lo sabes y lo ves, yo... Yo no sé si me gusta lo que diría. A mí me choca. Y entonces, tengo, como dice, sensaciones encontradas. Claro, es que lo que ellos han querido es que esto choque para... Que choque. Ha chocado muchísimo. O sea, que llame la atención. Claro, que llame la atención y realmente es que es un proceso que te deja con la boca abierta porque, claro, yo como he estado dentro tampoco, pero vamos, me imaginaría que verlo desde fuera con otro personaje que te lo encuentras así debe ser... ¿Queréis ver cómo se hizo? Sobre todo cuando lo has conocido mucho, ¿sabes? Claro, claro. A mí me impresionó, que no te puedes imaginar. Pero vamos, yo creo que... Yo al principio pensé que era ella, digo, le han retocado la boca o cómo han hecho. Yo también, yo pensé que era ella y yo dije, pero ¿por qué? Pero esto, ¿en qué momento lo grabó? Pero esto está grabado, pero esto... Fíjate hasta donde llegó. Y también te confieso que lo quité. Ya, porque te dio cosas. Me dio cosas y lo quité. Sí. Entonces, es la primera vez que lo veo hasta el final. Ya. Mira, esto es como se hizo. Mira, a ver. Estas son las imágenes que cogen de Lola, 5.000 imágenes, como te digo, pero hay una modelo. Sí. Hay una modelo. Mira, mira, mira. Fíjate. Fíjate. Los movimientos. Mira la modelo. Sí. Qué barbaridad. Que no se parece en nada. Y van, y van cogiendo los ángulos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Dices. Deep fake. Deep fake. Deep. Mira, 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 es que mira esa imagen. Sí, sí. A mí cuando vinieron a explicármelo y me lo hicieron con Kennedy, que habían puesto a Kennedy y le habían puesto su voz, habían cogido palabra por palabra y me quedé flipada. Digo, ¿de verdad que vais a hacer esto con mamá? Me dijeron, si queremos hacer esto. Me trajeron una prueba de Kennedy. Y me quedé flipada. Es que ahora mismo, imagínate, o sea. No, mira. Pero bueno, mamá está tan viva todavía que es que mamá te pones en el internet y es que está por todas partes. Con la cantidad de años que han pasado. Han pasado 25 años que mi madre se fue y mi madre sigue vivita, vivita, vivita y coleando. El próximo sábado gran estreno. Mira, el otro día cuando en Estados Unidos que hay la imagen que están saliendo del Capitolio, ¿tú no has visto esa imagen, Rosario? Te la fui a mandar. Una imagen saliendo del Capitolio con Lola Flores. Uno de los colgados que entraron se llevó a Lola Flores. Hombre, que esto ha pasado hace un rato en América. O sea, señores, que no es normal. No, pero que además yo, por ejemplo, que hago conciertos, cuando vienen conciertos y viene la gente joven a verme, me dicen, mira, mira lo que tengo aquí. Y tienen a mi madre tatuada, o sea, Lola Flores tatuado en la espalda, la cara de ella. O sea, ella está, pues, ella era genial y todavía sigue siendo genial y será... Y será siempre, siempre, eterna, 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 eterna. Será eterna. Fíjate, Bertín, que la voz es de Lolita, ¿no? Sí. La voz sí que es de Lolita porque la han... Sí, la voz, bueno, un poquito tratada, la voz de Lolita, pero sí dijimos que lo haga Lolita porque Lolita tiene como un brillo de voz muy parecido a ella y la verdad que, vamos, no la reconozco ni yo. Es que, claro, de verdad... La estás viendo, macho. Sí, mírala. Pero bueno, también te voy a decir una cosa. La mirada, la mirada. Es que lo que tenía aquí... Claro, la mirada de tu madre era impresionante. Y la actitud y la actitud y la... Eso que ella más le decían poderío, ¿no? Lo que tiene ella, entera, aquí hasta aquí. Los lazadores, imagínate. Esto se hace, por ejemplo, tú, Vicky, ¿qué personaje te gustaría ser de cine? ¿A mí? ¿Personaje de cine que te gustaría ser? No, no, a ti, a ti, a ti, tú déjate de mí. Dejate de hablar de mí y vamos a hablar de ti. Tú, tú. Ahora va a venir a cambiarme la cara. ¿Qué personaje del cine te gustaría ser? La que fuera, venga, decídelo tú. Sofía Loren. Por ejemplo, Abagadner. ¿Qué es Abagadner? Mira, Rosario, Rosario. Yo podría ser Abagadner. Díte, díte, Rosario, Abagadner, Abagadner. Qué guapa. Y la Taylor y... También nos gusta. Liz Taylor. Hombre, Liz Taylor. No se puede soportar. En Cleopatra. La cara y la joya. ¿Cómo estaba en Cleopatra? Pues mira. Niña, mira. Ay, venga, no. Ay, Vicky. Oye, pues Vicky, qué guapa. Ay, todo es Cleopatra, Rosario, mírame. Ay, mira, mira, mira. Ay, 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 Vicky, qué guapa. Ay, qué graciosa. Ay, que me ve. Ay, no me lo puedo creer. Por favor. que me ve. De Cleopatra. Yo creo que llegará un momento que no sabremos cómo somos realmente nadie. totalmente. Porque mira, yo por ejemplo ahora con los móviles simplemente que te pones el filtro ese que te pone guapísimo. Y te cambia. Con los ojos verdes digo, ay, qué guapa, por Dios, me veo aquí. Es que te dan ganas de presentarte así. Y yo creo que con el tiempo, en el futuro, nadie sabrá, sabremos realmente cómo somos en verdad. Chungo, eso es chungo. Amiga, te voy a dejar aquí con el hombre. vente, que te voy a poner una foto que te... Bueno. ¿Así? Sí. ahí. Vente, que vamos. Voy, Bueno, pues mira, aquí te voy a enseñar fotos y las comentamos. Ah, venga, perfecto. Fotos de tuya, de tu vida. Ay, qué bien, qué bien. Ojo, qué chiquitita, Dios mío. Pues imagínate, ahí era más chica, yo qué sé, tendría cinco años. Es la mirada, oye, me encanta. Tu madre tenía... La mirada era una cosa tremenda. A mí me parezco mucho a mamá cuando era pequeña y a Alba también. A Alba, es verdad. Alba. Tienes razón, que yo también la conocí de chiquitita. Sí. Pero yo era una niña muy nerviosa, que no comía nada. Mi madre se ponía negra. Y eras muy delgadita siempre. Era muy delgadita, me dolía mucho el estómago y mi madre lo pasaba conmigo fatal porque no comía nada. Se ponía negra mi madre. Y me llevaba, cuando iban al teatro, me llevaba Carmen, las tetas, y eso me llevaba una sopa de cocido, por lo menos. Y decía, dale a la niña por lo menos un caldo de cocido o algo. ¿Por qué? Porque no comía nada. ¿Y te obligaba a dormir a ver si engordabas? Me obligaban a reposar todas las comidas. ¿La siesta? La siesta. Imagínate yo que era un torbellino, que yo era súper nerviosa, me daban ataques y todo, de nervios, de chica. Y mi madre se asustaba conmigo. Decía, esta niña, porque en mi casa no eran para nada con mucha disciplina, sino era todo con mucho amor y mucho de hablar y nunca nos pegaban ni nunca nos castigaban ni nada. Eso no existía en mi casa. Y a mí me daban ataques así. Así. Y nadie me paraba, me dejaban ahí hasta aquí y ya no podía más. No venía nadie, ni me pegaba un aguantán. Nadie. Y yo, como la niña del exorcista, me ponía horrorosa. Yo digo, eso será ahora toda la energía que tengo en los conciertos. Pues esa era lo que me entraba de pequeña. Que no engordaba ni para atrás. Ni para atrás. Oye, Rosario, ¿por qué te pusieron a ti Rosario? Por mi abuela. Por tu abuela. Por la madre de mi madre, que se llama Rosario Ruiz. Y mi abuelo Pedro. Y mira, mi marido se llama Pedro y yo Rosario. Digo, hay que ver lo mismo. Es muy fuerte. Me llamo igual que mis abuelos. Mi abuelo Pedro y mi abuela Rosario. ¿Y les conociste a los dos? Sí, a los dos, sí. Sí, ¿no? Mi abuelo era así de chico y toda la energía que tenemos, todo lo fuerte que somos es de él. Él quiso ser torero, pero no pudo porque era muy chiquitito y no llegaba al tono. Pero por cojones, hablando bien en plata, sí, porque tenía un temperamento, era... Venimos todos de su fuerza, de mi abuelo Pedro. Y cuando se murió y eso estuvo ahí peleando con una fortaleza impresionante. ¿El padre de tu madre? El padre de mi madre. Pues imagínate, Dios mío, esto es en el aeropuerto cuando venían mis padres de América, que se pasaban antes cuando se iba a América, se pasaban cuatro o cinco meses en América. Antiguamente, claro. Y yo recuerdo a mi madre lo que lloraba a ella cada vez que se iba a América, que estaba conmigo y besándome y me besaba y yo la veía llorar y yo, claro, no entendía nada. Claro, claro. Pero mi madre me tocaba, me besaba por todas partes y se iba llorando siempre y ahí íbamos a... a esperarlos que venían de América, imagínate, las caras de los dos con las ganas que tenían de vernos. Porque eso sí, mamá y papá sufrieron mucho porque nos dejaban. Pero la verdad que sí que mis padres siempre trabajando y nosotros siempre, pues eso, recibiéndoles venían llenos de regalos, llenitos de regalos porque mamá era la más generosa del mundo y traía maletas y maletas y maletas para nosotros. Yo me acuerdo tu madre como repartía y repartía dinero a todo el mundo. Sí. Estaba, siempre iba con una gente muy graciosa. Sí. Muy graciosa, pero todos tiesos. Claro, todos tiesos porque todos artistas. Todos artistas y con mucho arte y entonces mamá cuando venían a su casa a todos los que, porque mamá hacía mucha fiesta y cuando venían los artistas que cantaban, siempre le veía a mamá así. Sí, sí, sí. Y pum, a todos los que estaban cantando, a todos los guitarristas, a los que bailaban, a todos los artistas siempre les metía dinero en el bolsillo. Y yo me acuerdo muchas veces de eso de haber estado con tu madre pero ni siquiera en fiestas y no... En petit comité y porque uno cantara y decía a mi madre y diría a mi madre este está tieso y hacía así y le daba dinero. Yo la miraba y me hacía así. Sí. Hacía... Sí. Sí, sí. Sí, generosa la que más, la que más generosa. Y yo te digo, ahí, vamos, yo estaba deseando llegar a mi casa para ver qué me había traído mi madre. ¿Pero tú eras consciente de que tenías dos padres artistas importantes o no? ¿Con esa edad? Bueno, con esa edad no recuerdo mucho pero sí, desde que tuve conciencia pues sí, todo el mundo... O sea, de ese día me acuerdo, fíjate, de esa foto. ¿Esto es? Sí. ¿Esta es? Es mi madre, Lolita y yo pero estábamos mi padre también y mi hermano Antonio y me acuerdo de esa bata andando por un pasillo, me acuerdo de la bata de Lunares que yo era muy artista entonces todo eso a mí me gustaba mucho, ¿no? Y disfrutaba mucho. Figúrate la hechura de mi madre, mira cómo le queda. Ahora que vaya la hechura de tu madre, vamos. Figúrate cómo le quedaba la bata de cola. Pero... Es que mi madre estaba sembrada y ella era la que organizaba esa foto y la que nos hacía los trajes. No, vamos a hacer esta foto con esos trajes. A Rosarito este traje, a Lolita este traje y lo formaba todo ella. Qué curioso porque ella siempre quería que fuerais artistas. Sí, a ella le gustaba que fuéramos artistas. Luego, por ejemplo, cuando ya fuimos artistas que ella era un poquito más mayor, le decía ¿cómo estás mamá? Y me decía muy bien, rezando por tu hermana que está en Santander, por tu hermano que está en Sevilla y por ti que estás en Málaga y estoy todos los días. Rosario, ¿quién te guía? La Virgen María, por tan buena guiadora no serás presa y herida que era lo que ella rezaba. ¿Cómo, cómo, cómo? Repítelo, repítelo. Rosario, ¿quién te guía? La Virgen María, por tan buena guiadora no serás presa ni herida ni tu sangre derramada ni tus palabras menospreciadas. Vágame la Santísima Trinidad que mis ángeles y los tuyos te acompañen. Siempre. Y ahora decía ya con Rosario y ahora con Antonio. Antonio, ¿quién te guía? La Virgen María y así, 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 empadá porque le daba miedo los coches. Le daba mucho miedo. Pero ella lo decía cabreá. Sí, porque decía ¿qué valor? Los tres artistas, uno para allá, otro para acá y otro para acá. Y le daba miedo los coches y entonces lo pasaba mal. Era muy graciosa, la verdad. Sí, sí, es que era un personaje irrepetible. ¿Y esto? Hay que bonita foto. Pues esto, porque mi madre me veía a mí muy artistilla de chica y decía esta va a ser mi sucesora y entonces ella ya tenía un reportaje para una revista. La sucesora de Lola Florea, Rosarito, su hija. Y ahí me tienes a mí con la corona y lo que ella quisiera. ¿Tú eras la mimada o no? Bueno, yo creo que he tenido otra madre diferente a la de Lolita. Yo creo que los hijos mayores, mi madre le contó más sus penas a Lolita y más sus problemas que a mí. Yo era la pequeñita y a mí no me contaban nada de problema. Siempre me daban lo mejor, yo creo que bueno, por ser la pequeña. Pero Lolita, claro, al ser la mayor me ha quitado a mí muchas cosas. que le mandamos un beso a Lolita. Que te mando de aquí un beso que te quiero. Tú sabes lo que te quiero. Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Esa soy yo que soy igual que mi hijo. ¿Pero esa eres tú? Sí, sí, sí. Pues si parece un futbolista. Porque me cortaron el pelo. ¿Pero esa cómo va a ser tú? Mira, ¿tú te acuerdas de Luis Sanz? Luis Sanz, ¿te acuerdas de un productor? Bueno, Luis Sanz, no me hables de Luis Sanz, sí. Bueno, pues Luis Sanz me vio de chica bailando y me dijo, la quiero para una película y mamá, ¡ay, sí, sí, sí! Que mi hija es muy artista. Y entonces esperaron, se retrasó la película, se retrasó, yo tendría ocho, ahí tenía ya once para doce y yo ya no quería hacer la película con esa edad porque ya tenía otro rollo, estaba entrando en la adolescencia y no me gustaba. Y Luis Sanz tuvo la genial idea de cortarme el pelo. Y hay una película que se llama ¡Ah, y Rosario Ríos! No, y me cambió el apellido también. Decía, Rosario Ríos como Brillibardot, como BBRR. Anda, ¿qué te parece? Estamos fuertes. Han hecho muchas cosas conmigo de chica y ahí pues sufrí un poquito porque me daba cuenta de lo que estaba haciendo y luego llegaba al colegio y se metían un poquito conmigo y eso. O sea, que yo he tenido también mis cositas, de sufrir y de ser famosa toda mi vida. O sea... Es que esa... No sé, increíble. Esa foto es increíble. No te hubiera conocido en la vida. Para que veas. Pensaba que era un chico. Para que veas. Fíjate. Tenía doce años ahí. Pues esa fue la primera película que hice yo y el primer disco que hice yo que tenía doce años. Oye, ¿y en el cole cómo ibas? Pues en el cole no éramos muy buenos estudiantes, la verdad. Lo llevábamos bien pero tampoco nunca ninguno... Pero sin alardes. No. Sin alardes. No. Aprobábamos así de cinquillo por... de chiripa y eso pero vamos, que no hemos sido buenos estudiantes ninguno. Vale. Ahora eso sí, para cantar y para bailar todo lo que haga falta. Para eso sí. Y aquí imagínate, mira la cara de mi hermano Antonio que era el más guapo que existía en la tierra que era el que más se parecía a mi madre. Sí. Y pues mira, Lolita llegaría ahí era su época de cuando cantaba en América que no paraba con su amor a amor y... No paraba. Y todas esas canciones y mi padre imagínate, mira, que mi padre lo guapo que está ahí que ya tendría su edad y figúrate cómo está de guapo. Que hasta quedaba con vosotros cuando se iba... Claro, eso en Los Gitanillos en mi casa de Marbella y mamá pues estaría de gira y papá se quedaba con nosotros ahí cuidándonos cuando ya estábamos entrando en una edad difícil. Y cuando ejercías así de padre, ¿cómo era tu padre? Pues mi padre era muy serio para sus cosas pero luego era muy bueno y nos dejaba hacer todo. Siempre... Nunca nos dejaba marcharnos sin dinero. ¿Tenéis dinero? Siempre eso. ¿Sí? Os vais a la calle, ¿tenéis dinero? Sin dinero no irse. Era muy de eso. Y luego era el gitano pues más libre que yo he conocido porque a mí me dejó... O sea, en mi casa no había... Los hombres y las mujeres éramos iguales. Nosotros éramos gitanos del arte, ¿no? Para cantar y para bailar. De leyes no eran ni mi madre ni mi padre. Eran los dos muy modernos, muy contemporáneos los dos y mi padre fue el gitano más moderno que ha existido. Yo no he conocido a un gitano más moderno que mi padre. Oye, ¿y tu padre? Sí, tu padre sí te vio ya con éxito. Bueno, me vieron los dos. Los dos. Que eso es lo mejor que yo siempre digo que viví, ¿no? Que tuve la suerte de cuando hice el disco de Ley que encima las canciones eran todas de mi hermano. De Antonio. Mis padres vieron su éxito. Mi hermana ahorita ya había triunfado hacía mucho tiempo. Pero ellos vieron el éxito de mi hermano y mío porque con De Ley lo que se formó con ese gato. Sí. Y mi madre y mi padre y con eso me quedé yo muy tranquila porque digo bueno, mis padres se fueron pero nos vieron triunfar ¿no? A los dos. Qué bien. ¡Olé! Pues imagínate es que ellos dos tenían una relación tan bonita. Estaban muy unidos. Bueno, pues los que te echan las cartas y tal decían que en otra vida habían sido amor que habían sido dos enamorados y que por eso no podían vivir el uno sin el otro. Y bueno, pues se adoraban como que se no sé se identificaba el uno con el otro y se pasaban las noches enteras los dos hablando de la luna de las estrellas de el misterio de la vida de los animales de la naturaleza. A mi madre le encantaba hablar con mi hermano porque mi hermano era un ser que sabía de todo de estrellas de toda la naturaleza lo sabía todo. Y mi madre estaba siempre muy 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 pendiente de mi hermano Antonio no lo dejaba nunca y cuando lo tenía que dejar me decía a mí tú con tu hermano siempre me mandaba a mí para que lo cuidara. Era muy especial muy genial muy no tenía nada era de las personas que yo digo que son más del cielo que de la tierra que por eso se van antes porque no era de la tierra él no entendía las cosas de aquí. Era más de arriba. Bueno, tú en fin tú despegaste en esta profesión por él o sea por lo que él escribía. claro él y yo hicimos el gato que estábamos en Miami cuando le hicieron el homenaje a mamá y fuimos a Miami en la habitación del hotel pues estaba mi hermano con la guitarra y yo hice y empezamos a cantar y salió mi madre así desmaquillándose y me dijo di ayayay mi gato hace ayayay y te lo juro. ¿Sí? Te lo juro. Y mi hermano y yo nos miramos y dijo estás loca mamá cómo vamos a decir uyuyuy déjelo decirlo ahí uyuyuy mi gato hace ahí. y entonces nos fuimos después de de su homenaje a casa de Julio Iglesias que estaban allí unos directivos de las casas de discos y tal y empezaba a cantar el gato se volvieron locos y ahí me contrataron y ahí ya empecé a cantar. Sí. Y luego iba detrás de él para que me hiciera las canciones pues claro era mi hermano y pasaba de mí y yo Antonio que me tienes que hacer la canción ya te la haré ya te la haré pero entonces tenía siempre que ir detrás de él era un compositor que le decía hazme una canción de esto y te lo hacía en dos minutos una facilidad y bueno pues ahí está toda su obra para que la escuchéis todas sus canciones todos sus mensajes de su y yo digo figurate lo que hubiéramos hecho con mi hermano aquí lo que yo hubiera hecho en la música imagínate con él hubiéramos hecho maravillas porque si con 30 años hacía esas canciones imagínate lo que hubiera hecho ahora pero bueno yo creo que él desde el cielo me inspira porque yo la canción que yo creo que que se me va a recordar para siempre mi canción que bonito que la escribí yo solita cuando él se fue se la dediqué a él y yo sé que él me la mandó desde el cielo y bueno después vino como quieres que te quiera luego vinieron muchísimas canciones que yo que yo sé que de alguna manera él ha estado ahí conmigo y me las ha ido mandando todas porque nunca pensé que yo hubiera sido capaz de hacer una canción sin él pues yo creo que hoy en día viviría donde vives tú por ahí sí lo tendría al ladito seguro seguro porque eso era él eso era él eso era él sí sí bueno vamos a ver otra foto uy de torera esa eres tú también sí esa soy yo eso es en la película de Pedro Almodóvar que me llamó y me dijo es que quiero hablé con ella hablé con ella me dijo es que quiero contratarte para torera digo para torera digo si yo no tengo ni idea de torera y digo yo lo que soy es rockera pero no torera y me dijo sí 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 te quiero de torera y entonces estuve en un me pusieron a a un maestro para para que me enseñaran por supuesto sin toro porque si no no estaría ni aquí y me encantó el o sea lo que es el baile del toro o sea lo que es los movimientos de torear me parece lo más gitano lo más bonito o sea es un ballet es un ballet me lo pasé también lo llevaba en el arte y yo hacía así me encantaba y era buena con la muleta así que lo hacía bien vamos que me decían los toreros no te vayas a dedicar a ese toro a ese torero que nos quitas de comer yo decía no porque ponerse delante de un toro no veas y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque te divertiste me divertí mucho porque me enteré mucho del mundo del toreo que yo no sabía no no sabías bueno lo sabía por mi madre y tal pero que nunca me había metido tanto y yo no era de ir a los toros ni nada no era muy taurina y ahí bueno pues conocí un poco más el mundo de los toros cosa que ahora me quito el sombrero la filosofía donde esté un torero porque desde luego yo digo hay que ver que hacéis la misma vida que nosotros los cantantes pero ellos se juegan la vida y a Pedro Almodóvar siempre le digo que le tengo que agradecer porque ahí conocí a mi marido a Pedro Lazaga que era primer ayudante en la película esa era primer ayudante de dirección de él y ahí lo conocí y entonces cuando me decía ¿qué tal la película de Pedro Almodóvar? yo decía hoy divinamente divinamente porque me enamoré y me enamoré de mi marido y todavía estamos felices y enamorados y mira ahí lo conocí así que a Pedro siempre se lo digo digo te lo debo a ti siempre se lo digo que bien a ver esa foto uy mis hijos tus niños esa es mi niña Lola que ahora ya tiene 24 años ¿24 tiene ya? y mi Pedro Antonio que tiene 14 y la verdad que esos son pues mis dos diamantes que tengo en mi vida mi alegría mi amor todo guapísima mi hija que es una belleza que pues y mi hijo también son los dos guapísimos que me encantaría que los conocierais pero es que no los quiero que los conozca porque quiero darles la libertad de que ellos elijan lo que quieren ser ¿y crees que tienes artistas ahí o no? bueno son los dos muy sentidos son los dos muy de alma mi hija es una maravilla como escribe como pinta es muy artista pero como por detrás y Pedro Antonio bueno ahora mismo tiene 14 años y tiene muy buen oído le gusta mucho la música pero de momento no sabemos que va a pasar pero yo lo que quiero es que ellos sean libres y si ellos deciden luego que la gente los conozca pero yo mi gran orgullo como madre es que mi hija y a mi hijo van por la calle y nadie los conoce y eso para mí es una libertad muy grande porque yo he sido muy conocida desde pequeña y nunca he sido libre y yo quería que mis hijos fueran libres y lo he conseguido y eso es mi orgullo ¿ves? mi marido ese es mi marido sí pero fíjate cómo será que sale medio lado así medio lado porque él tampoco él es muy discreto no quiere salir tampoco conmigo él tiene su vida su cine está considerado uno de los mejores del cine español y de fuera ¿los casasteis hace mucho? nos casamos pues hace 14 años justo cuando tuve a mi hijo pero llevo con él 20 ¿cuántos? 20 desde la película de Hable con ella y bueno pues la verdad que me dio tiempo a tener a mi hijo a Pedro Antonio porque Lola es de Carlos Orellana y la verdad que que soy muy feliz y nos queremos mucho ¿y no nos casasteis? nos casamos ahí en Zahora en mi casa ¿ah sí? sí nos casó el alcalde de Barbate ¿ah sí? sí y dije y estoy escrita allí en Barbate sería más chica que la de tu hermana la boda sí pues bastante más pequeña porque la de mi hermana no hay no hay otra boda igual tú estarías claro sí o sea yo me quedé fuera cuando Vito se fue yo digo ¿qué haces aquí? no, no, no eso fue vamos las anécdotas que yo tengo de esa boda vamos, vamos cuando yo llegué a esa iglesia que estaba la gente canta Lola canta la gente subida en los bancos o sea era o sea todo menos una iglesia un caos sí aquello fue un caos y yo dije oye por favor que digo dije que este es el banco de la familia por favor que nos tenemos que sentar y la gente anda tú la ves todos los días no sé qué o sea la gente en los confesionarios picó lo metí en un confesionario porque le daba miedo nos van a matar y dije tú siéntate aquí y luego decía ¿dónde me has metido? no, no, no tengo unas anécdotas de la boda de mi hermana ahorita que fue espectacular no creo que haya otra boda igual en la vida nunca que bien estáis que bien estáis ese hombre ese hombre no sabe la que te espera hoy lo que me tenéis preparado sí, sí, sí amiga esto es un juego que le voy a poner el juego de Bertín porque le apasiona este es un juego de mojones yo me pongo aquí ¿o qué? este es un juego que se llama el tercer grado yo te hago una pregunta tú contestas y después le das vale venga empezamos Rosario ¿alguna vez te has dado a la fuga te ha perseguido la policía? sí, sí no, sí ¿y qué te pasó? pues es que era muy jovencita y yo era muy rebelde y no sabía lo grave que era lo que hice no lo sabía y entonces iba con con un novio que tenía y nos paró la policía y dijo aquí y entonces nos dejó aquí y estaba entreteniéndose con otros y yo le dije a mi novio la gran idea de venga vámonos que no se van a dar cuenta tú fíjate inconsciente y yo tira pa'lante y el novio carajote que te hizo caso mi novio me decía pero que dice Rosario y yo que tires pa'lante hombre que no nos van a decir no ves que se ha ido con otro venga tira pa'lante tiramos pa'lante claro cuando nos vieron que nos llevábamos pi 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 la policía detrás nuestra y yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno me han pasado muchas cosas con la policía vamos que tenemos que hacer dos programas otra vez me cogieron con Enrique San Francisco siempre con un novio también Enrique San Francisco que íbamos en el metro en el metro Enrique y yo andando así y de repente siento como una una fuerza que hago así mira en un segundo nos había cogido la policía así sin moverme con las con las pistolas así nos cogieron la policía porque pensaban que había uno Enrique que llevaba bueno no era Enrique que había uno que iba con una pistola dando palos por el metro y se parecía a Enrique San Francisco ¿tú te lo puedes creer? ¿tú te lo puedes creer Berti? eso no le puede pasar más que aquí eso solo le puede pasar ahí y entonces nos cogieron como si como si fuéramos armados a mí me movilizaron y a Enrique igual y quietos quietos y yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? luego no sabes del perdón que nos dijeron la policía perdona 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 pero es que el atracador se parece a Enrique San Francisco y yo dije venga hombre esto es una broma Bertín ¿es cierto que te has cortado la coleta? sí ¿eso qué quiere decir? cuéntaselo a Andalucía entera que me he cortado la coleta ya no pienso ligar más anda qué difícil lo veo eso me he retirado de esto qué complicado lo veo un poco complicado me he retirado de esto ya ay Dios mío de mi vida eso no me lo creo vamos no no bueno es igual hay que verlo hay que verlo pero bueno eso hay que verlo vamos a verlo hay que verlo para creerlo el tiempo te dará la razón vamos a ver Rosario ¿quién tiene peor despertar? ¿tú o tu hermana Lolita? las dos ¿las dos? sí tenemos muy mal carácter las dos a la hora de despertar no pero yo creo que si las dos somos un poco parecidas que un día me puedo levantar yo con mala leche o si no mi hermana pero somos parecidas de carácter pero da igual la hora o sea despertar aunque te despiertas a las tres de la tarde no tenemos mal despertar no tenemos pero como lo tengamos no te quiero ni contar Bertín ¿alguna vez has llegado tarde a un concierto por quedarte dormido? no nunca jamás 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 yo soy probablemente la persona más puntual que conozcas ¿sí? para que veas yo jamás nunca llego tarde siempre o llego exacto o cinco minutos antes porque la única cosa en esta vida que no puedes recuperar es el tiempo y entonces no me no permito que me hagan esperar a mí y yo no hago esperar nunca a nadie fíjate y no y nunca te ha pasado nada de que te haya bueno ha pasado mil veces que has tenido que llegar tarde de quedar con alguien incluso con alguien importante y y y largarme alguien ¿ah sí? esperar diez minutos e irme ¿ah sí? ¿ah sí? ¿dónde está? ¿dónde que estoy? ¿en mi casa ya? ¿no son horas? no espera no espera no espera no espera pues ya os habéis enterado ¿no? que tenéis que llegar a la hora a la hora bueno pero como ya no ya no ya no ya no ya no porque se ha cortado la coleta llegar cuando os dé la gana ya no ya no que él no va a estar el que no va a estar es él Rosario ¿qué canción de otro artista te hubiera gustado componer? de Antonio Vega por ejemplo el sitio de mi recreo o o se dejaba llevar o no sé miles de canciones de él miles de canciones de él Bertín ¿a qué huele Julio Iglesias? ¿Julio? bueno pues no me he acercado nunca a olerle pero olerá fenomenal yo qué sé no sé yo qué sé ¿a qué huele Julio Iglesias? a mí que la preguntita también no Bertín pero es que cuando alguien te dice ¿a qué huele alguien? no tiene que ser ¿a qué huele a? ¿a qué huele? a ver a ver si vamos a estar aquí a hacer una clase de filosofía tú dices ¿a qué huele Julio Iglesias? Julio golerá muy bien pero qué Rosario ¿cuándo ha sido la última vez que te has que le has dicho te quiero a ese pedazo de hombre que tienes? ahora mismo hace cinco minutos hace cinco minutos mi vida te quiero me meto en la televisión voy a la televisión luego te llamo mi amor adiós ¿así después de cuántos años? de 20 20 20 años es que el amor hay que cuidarlo ¿verdad? 20 años de amor sí ¿te quiero siempre todos los días? muchos te quiero ¿no? bueno también nos matamos de vez en cuando mucho pero viene el tequeno como dice mi marido pasas del odio al amor en un segundo pasamos del odio te odio a qué bonito eres ¿no? sí pero escucha pero bueno lo importante es que el fondo está ahí es indestructible ¿qué es lo que más te gusta ¿qué es lo que más te gusta de Pedro? que tiene mucho sentido del humor y me hace mucho reírme eso es lo más importante ¿ves? sí eso es maravilloso reírse en una relación es fundamental Bertín ¿cuándo te maquillaste por última vez? nunca yo debo ser de las pocas personas en esta profesión que no se han maquillado más que una vez hace 40 años la primera vez en mi vida que fui a televisión me maquillaron porque es lo que se hace todo el mundo y cuando me miré en el espejo y me vi parecía una moña trianera y dije señores suspendan maquillaje y hasta hoy nunca me he maquillado hace 40 años claro bueno es que hay gente hay hombres que no consienten bueno miento 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 la semana pasada la semana pasada me habían yo no sé exactamente porque le he dicho al pobre chaval que nos hace las aquí sabes que nos hacemos las pruebas cada vez que entramos todos los días el antígeno y te meten el viaje la viga en la nariz y entonces el otro día yo creo que se le fue un poquito la mano y se me hinchó aquí se me hinchó el párpado y me dolía el ojo y entonces se me hinchó un poquito y le dije al desmaquillaje que no le conocía de nada porque como yo no me maquilló yo no sabía quién era digo oye llamarme al desmaquillaje que me han dicho Arevalo Paquito se ponía una cosa en los párpados para quitarse para que se le a la bolsa claro yo tenía los ojos hinchados digo oye ponme la dice yo yo tengo yo tengo eso y me lo puso y hace la bolsa esta shim y se quedó digo me cago un día esto es maquillaje vamos dice sí sí y entonces claro me puso el otro para igualar te voy a decir una cosa a la media hora esto tiraba pero quítame esto ya exagerado yo prefiero salir con la bolsita pero que exagerado que te molesta si te molesta pero si no es nada no me maquillan nunca la vida mi vida por eso te pringas la primera vez te pringas te mancha la camisa buena cara y luego esto tirante que no me gusta pero para los carnavales y para todo eso de negro mucho negro mucho negro otro día pinto de negro de negro si me he pintado de negro pero eso no es maquillaje eso es de negro claro rosario ¿alguna de tus parejas ha tenido celos de tu dedicación a la música? no nada lo han entendido perfectamente todos lo han entendido perfectamente y si no no habría ni entendimiento Bertín ¿qué amigo tuyo cocina fatal y no te has atrevido a decírselo? es imposible es imposible o sea puedo contestar por él no lo sé lo ha sido domingo lo ha sido domingo cocina fatal y no te has atrevido bueno bueno me comí lo que me hizo una vez pero vaya tela pues sí no hizo hizo unos me hizo en casa unos macarrones y me dice tengo esto un plato que te lo voy a hacer y digo mira muy bien ¿qué vamos a hacer? dice macarrones con tomate y con su madre digo hola a mí los macarrones me gustan mucho digo gratinaditos dice no no hasta ahí no llegaba el gratinado no llegaba el gratinado no llegaba y entonces estaba con la olla plana y en el momento que va a sacar ya estaban hechos los va a sacar para quitarles no sé lo que fuera yo no entiendo total se tropezó y se le caen cinco o seis macarrones al suelo oye no no y hacen los macarrones en el suelo pin 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 digo ¿estos tan al dente o al rompedente? ¿qué puedo creer? duros como piedra ¿y así? y le echó el tomatito y yo mirándole plácido ¿cómo cocina de bien hijo? estuve estreñido lo menos tres o cuatro días no había manera de ir al baño qué malo qué malo unos macarrones así Rosario ¿alguna vez alguien te contó un secreto y se te escapó sin querer? creo que no 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 nunca yo tengo muchos secretos que sé porque la gente me cuenta los secretos porque sabe que yo no que no los cuentan no soy de largar mucho que no se te van eso es muy bueno eso es muy buena amiga además y me cuentan sus secretillos sí Bertín si tuvieras que ponerte un nombre artístico ¿cuál sería? ¿yo? sí no sé no se me ha ocurrido en la vida ni me pondría ninguno el que tiene Norberto porque él se llama Norberto Norberto me llamo yo Rosario no me lo puedo creer hombre todos tenemos algún problema yo tengo eso Rosario ¿cuántas veces has odiado tu pelo y cuántas te has vuelto a enamorar de él? casi siempre me he estado enamorada de mi pelo porque ¿qué hago yo sin esto? ¿qué hago yo sin esto? esa eres tú ¿qué hacemos sin mi pelo? yo soy como Sansón como me quiten el pelo hasta luego Lucas fíjate que pelo tiene pero le he dicho hace un momento digo que qué guapa está con el pelo corto que me he cortado el pelo mira oye que lo tenía por aquí el pelo de verdad pero es que ya llevaba muchos años digo por favor cortarme el pelo que ya no me aguanto más tantos años igual tampoco he cambiado mucho pero bueno yo te lo cambio imagínate Bertín con esa matapelo ¿cómo se sale de la piscina con pelo Bertín? oh me acuerdo de eso como es el momento en el que sale un tío de la piscina yo me acuerdo de eso de salir de la piscina y hace así me acuerdo yo fíjate lo que te digo sueño yo tengo pesadilla hoy en día son pesadillas y tengo me acuerdo de eso bueno y hablando de recuerdo ¿cuál es tu primer recuerdo de Rosario? en su casa en María de Molina en una fiesta a las 3 de la mañana así de chica en una fiesta que daba tu madre salir a cantar y a bailar me acuerdo un salón muy grande y hacían un corro así grande con los sofás y ahí y tú el primer recuerdo con Bertín pues fíjate que lo estaba acortándome ahora cuando lo has dicho fíjate yo me acuerdo de cuando salíais así con amigos con Lolita que íbamos al que íbais al tablao que había ahí por donde se va el gato el gato negro el gato negro ahí te vi ahí lo recuerdo yo por primera vez verle en el gato negro muy alto muy guapo yo ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? que yo salía mucho con su hermana claro él venía mucho con Lolita íntimo amigo de Lole y yo estaría pues con Lolita allí sentada y vendrías tú y estuviste allí con nosotros a Norberto y vi a Norberto bueno chicos que lo había hecho muy bien pero bueno que me había que entrar bueno bueno ¿cómo estamos? pero me quedo me quedo pues nada vamos a contar mentiras y verdades ¿cómo estás? toma asiento ahí por favor como está el día para contar mentiras de categoría verás verás lo que vais a hacer con nosotros voy a decir el de menos vergüenza ese no diga eso pues este no sé yo las esquinas no quiere decir que yo la tenga pero el que menos vergüenza ese me dirá Rosario pues aquí va a salir un sospechoso esa pastilla nosotros vamos a contar tres historias y solamente una es verdadera y entre los dos tenéis que adivinar cuál es la verdadera pues que pase por favor el sospechoso número uno un aplausito para él quién será el sospechoso número uno bienvenido Eduardo Eduardo ganó al ajedrez a Kasparov ni más ni menos imagínate es de Cádiz pero viene una familia de Marsella los bablets termina un té de Cádiz de una familia de Marsella vive en Cádiz pero viene su origen su origen es en Marsella y los bablets para el ajedrez son como los flores para la música esto es una una barbaridad de trayectoria de ajedrecista de su familia resulta que en un en un certamen de ajedrez internacional que hubo el Linares le ganó a Kasparov en una partida de ajedrez express eso se hizo eco de toda la prensa la tele la radio tú imagínate una partida de ajedrez por radio si es aburrida en directo por la radio ya con ahí quien se lo beba por la gente la escuchaba por la radio la gente loca y tengo me parece que tenemos ahí una imagen de Eduardo ganándole a Kasparov que podría ser mi prima hermana ahí está Kasparov el Linares ajedrez express que es un ajedrez muy rápido montado en bespino bueno yo le voy a contar la verdad de Eduardo Eduardo es la voz del carnaval de CAI vale en el falla o sea Eduardo tiene una gran historia que lleva 23 años siendo el presentador del carnaval de CAI y además bueno él forma parte de agrupaciones y muchas veces se presenta él solo él se presenta tirar micro participa vamos topa él se le ha quedado todo después titirité bueno lo ha hecho todo y lleva 23 años de su vida haciendo esa barbaridad y estando ahí metido entre bambalinas vale muy bien que muy bien que ya nos hemos enterado no me quieres preguntar no que sí que está muy bien que ya está el hombre allí en su escenario Eduardo Eduardo a ver Sevilla Eduardo es doctor de muñecas muñeca Eduardo es doctor de muñeca no de esta muñeca no es traumatólogo no no de esta muñeca de muñeca de muñeca él repara muñeca las opera y todo no las opera las repara lo de doctor de muñeca él las repara tiene una muñeca que está rota y esa muñeca pues tú se la llevas Eduardo que es una tradición familiar de bien de su abuelo ya trabajaba lo mismo su padre y después él heredó ese trabajo artesanal y tenemos una foto viendo cómo la repara pero no muñecas cualquiera la más antigua que reparó tenía 170 años una muñeca de una familia francesa no sé si eran de Marsella eran de los bubles de Marsella pero sí que es verdad que es un grandísimo artesano y que se dedica a reparar muñeca qué poca vergüenza cualquiera se queda solo en el taller de Eduardo no da miedo eso el taller de las muñecas Dios mío qué miedo qué miedo más grande de trabajo bueno Osario entonces que ganó a Kasparov una partida de ajedrez no es la voz de carnaval en el falla sí o es doctor de muñecas no lo tienes clarísimo yo creo que es la voz del carnaval Bertín también sí, sí yo estoy de acuerdo lo tenéis clarísimo los dos sí Eduardo ¿es cierto que eres la voz del carnaval en el falla? sí bien yo ya lo sabía bien qué maravilla cuéntanos la historia pues nada es muy sencillo un día me lo ofrecieron y hasta hasta el día de de hoy veintitantos años sí veintitrés presentando pero este el concurso pasado ya que este no hemos podido estar celebré mi cincuenta cumpleaños en las tablas participando Eduardo ¿cómo se vive ser la voz del carnaval? pues en Cádiz eres muy famoso todo el mundo conoce tu voz tú sabes sí, la voz afortunadamente no me conocen el careto en Cádiz que sabéis que es un barrio una familia prácticamente me reconoce justamente por la voz yo huyo diciendo que es mi hermano gemelo el que está en el teatro y yo así que pues sí qué mensaje le lanzarías tú a todos los carnavaleros del mundo que este año nos quedamos sin carnavales de apoyo algo con fuerza bueno la mejor letra la mejor forma de hacerlo es hacer el carnaval en casa con nuestra responsabilidad enseñándole a todos los seguidores y a la gente que nos sigue a través de las redes y demás bueno que ese es nuestro cometido este año vamos a tener unos ensayos muy largos en casa no se falta irse a los lavaeros como antiguamente nos íbamos las agrupaciones a ensayar sino que nos quedemos en casa que ya tendremos tiempo como decía de contagiar de coplas y de risa a todo el mundo hay que decir que Canal Sur siempre Canal Sur siempre ha apoyado el carnaval de calle siempre ha estado y de hecho lo está haciendo con el concurso del milenio muchas gracias muchísimas gracias que viva el carnaval gracias gracias como ha tenido un puntito lo bueno es que son los tres dándole aquí pues ahora nos vamos a poner todos de pie por favor porque el segundo sospechoso proviene de una de las sagas de flamenco más importantes del mundo por así decirlo bailan todos para morir por favor que se abran esas puertas para recibir Antonio Fernández de Montoya Farru ¡Olé! ¡No te puedo guardar! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, los buenos artistas! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Venga, chicos! ¡Qué arte! A Farru lo confundieron con Johnny Depp nada más que Johnny Depp lo conocemos ¿no? el protagonista de los piratas del Caribe un tío que ha estado lleva en nuestras mentes en nuestras pantallas toda la vida nada más que hay que verlo ¿no? las hechuras que tiene que tiene el aire de piratilla de Johnny Depp de hecho Johnny Depp Johnny Depp es flamenco también su nombre artístico es Juanito el Profundo Johnny Depp me llaman en el mundo del flamenco Juanito el Profundo resulta que siempre la confundió con el cachondeo no pues te parece te parece pero un día estando él en Seattle que estaba él de gira por ahí terminó de un espectáculo que estaban dando se fue con los músicos venga os había invitado una copita se estaban tomando una copita en un bar y él veía que la gente le miraba mucho ¿no? sabe que es conocido pero aquí es muy conocido en Seattle tampoco tantísimo o sea que pasa aquí todo el mundo está quedando conmigo y empieza allí que hay gente y gente en la puerta del bar Johnny Johnny ¿qué dice? Johnny ¿cómo que Johnny? y con el cachondeo salió y dijo yes I am ya vacilando diciendo que era él y la gente Johnny Johnny haciéndose fotos todo el mundo con él eres Johnny eres Johnny un vacilazo me la ha contado a mí antes pero mira sí que tenemos fotos por favor es que son dos gotas de agua vamos es que la verdad es que tiene tiene su rollo tiene su llevan el mismo rollo con su perillita el pelito Johnny como hemos dicho el flamencote también así que bueno ahorita con todo lo de Johnny yo te cuento que el Farro tiene una estrella de la fama de la fama en Hollywood ¿vale? Farro tiene una estrella de la fama en Hollywood y esto pasó en el año 2016 me encanta porque está así a todo lo que le diga no, no, no te ha dado yo la idea eso sí tiene una estrella en Hollywood también bueno vosotros sabéis que el Farro sí también lo tiene todo lo tiene todo Farro sabéis que es muy querido en España pero también mucho en Estados Unidos y en el 2016 le dieron bueno le concedieron la estrella bueno que ahí la veis pero yo quiero citaros textualmente por qué se la concedieron por su contribución a la expansión de las costumbres de la comunidad latina y la número 6801 que está al lado de la estrella de Cher eso lo tiene Farro y tú no tenías ni idea yo que voy a tener ni idea vamos no pero porque yo si veo ahí el Farro vamos no lo he visto yo esa estrella en la vida vamos al lado de Cher que no es moco de parro ¿vale? a ver ahora ya mejoralo Arfarro Arfarro Madonna lo invitó a su cumpleaños en su casa de Niza venga ya si no hay público pero se escuchan de ella que le ha dicho eso a ver cómo lo explico pues resulta bueno ahí tenemos la foto con Madonna Madonna un día que estaba por Madrid de incógnito se presentó en el teatro a verlo y se enamoró por supuesto es difícil enamorarse de su forma de bailar y entonces hizo lo posible por contactar con su representante y le dijo que ella iba a celebrar su cumpleaños en una casa que tiene en Niza y que lo quería allí ya pero bailó con Madonna que lo sacó a bailar una canción de Michael Jackson el Billie Jean imagínate tú la situación sonando el rey del pop la reina del pop bailando y con este monstruo pues ya me lo has dicho tú pues bien vamos a recapitular un poquito a Farro le confundieron con Johnny Depp tiene una estrella de la fama en Hollywood o Madonna le inventó a su cumpleaños está muy está muy muy complica eso está muy tuneado todo yo creo porque lo de Johnny Depp sí porque porque tiene pinta la de la estrella salió un pedazo de foto que se la han tenido que currar y lo de Madonna estaba con Madonna puede ser puede ser yo digo que es lo de Madonna primero porque Madonna ha estado aquí mucho en España y le gusta mucho nuestra fiesta y yo sé que a él le encanta Michael Jackson y baila como Michael Jackson para tirarte así al suelo y quitarte y partirte la camisa entonces cuando tú me has dicho lo de Billie Jean y Michael Jackson por eso te he dicho ya me lo has dicho todo Farro es cierto que Madonna te invitó a su cumpleaños sí pues sí es verdad mira lo que ha dicho Sevilla ya estuvo en un espectáculo que yo hice en el teatro Hagen Dach que es el Calderón fue de incógnito es verdad yo me enteré luego claro yo no en ese momento no me dijeron que vino a ver ni nada entonces un día pues yo estoy me llama mi representante y dice tenemos un cumpleaños una fiesta no me dijeron un cumpleaños tenemos una fiesta es en Niza y tienes que bailar y digo pero es en Niza un teatro y dice no no es una casa es algo privado porque tenían esa ese top secret ¿no? de estas divas entonces cuando llegamos allí nos enseñaron el sitio donde íbamos a bailar una casa espectacular y luego mientras nos estábamos vistiendo de momento viene un helicóptero sobrevolando claro y de momento salimos todos así en eso que es y aparcan en el jardín de momento todos los seguratas allí con su con su smog y con su pinganillo de película total aparcó en el jardín se baja una mujer bestia del rojo era Madonna montada en el buque y de momento hago yacín y miro a mi representante y me dice Madonna Madonna digo yo me cago me digo ¿eso qué es? dice Farrus que no te podes es que me han hecho firmar por contrato que no te dijera nada digo pero hijo a mí a lo bajini por lo menos por lo menos aquí no digo no eres legal es legal total montaron en un buque y salieron luego pues bueno la fiesta era en realidad para ellas sus bailarines habían como unos 30 personas 35 y nosotros salimos a hacer la actuación claro terminamos todo muy con mucho protocolo todo el mundo venga después de aquí para la casa venga total nos vestimos para la casa y cierto que viene uno de los de su no sé si sería su su asistente o no y me dice no Madonna quiere que te quedes y digo bueno no sé es que te digo bueno mañana tengo que ir a gimnasio temprano pero mira me voy a quedar me voy a quedar me quedé y ahora el escenario donde bailé se convirtió en una pista de baile no entonces había un DJ muy famoso y puso claro la primera canción que pone Billie Jean de Mike Relax imagínate entonces yo me quedo allí así con una una copita y al lado así y ya acá pero ya suena empiezo yo ya imagínate a volar ella que me ve se vino hasta donde mí me cogió la mano cuando me cogió la mano y digo no por favor y de momento me vi lo cuento porque había gente y puede corroborar esto si no dice ella el trasto que se está pegando me vi en un momento en medio de la pista bailando Billie Jean de Michael Jackson con Madonna imagínate y eso y eso como se baila que barbaridad de historia atacado atacado pero fue pero tú ya lo habías bailado quiero decir bueno a mí siempre como dice Rosario sabes que en mi familia somos fan incondicionada de Michael Jackson no se nota vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo algo así algo así por ejemplo algo así algo así algo así venga vamos alegría de estar aquí con ustedes oye vamos a ver vamos a ver si porque es que hay mucha gente que estará como yo perdido con tu familia y un lío de narices porque yo le estaba diciendo ya antes a Rosario digo yo pensaba es que erais 10 o 12 porque cabez este de la familia de Farruko de la Farruka de no sé qué digo pero cuántos hay y ahora me dices que hay tres bueno en verdad lleva razón las dos cosas nosotros que somos una familia muy grande y somos muchos artistas así que es verdad que los hermanos somos mi hermano Juan mayor Farruquito luego yo estoy yo que soy el mediano y mi hermano menor que es el Carpeta que digamos que somos pues los que más hemos llevado la carrera y esta profesión o sea los son los hijos de la Farruka de la Farruka y del Moreno claro porque todos cantos bailando claro pero cuando tú los conoces te dicen es de la familia claro claro díceme pero cuántos son claro porque somos familia y luego los niños porque ahora tú tienes una niña sí mi soledad tú tienes una niña que es una monada que nos ha dejado en el tercer puesto en Eurovisión en Eurovisión este año la verdad que bueno ella para mí que te iba a decir yo pero y baila también desde muy chica todos tienen arte ella sí ella le gusta la música en general ella baila ella canta no se ha decantado por el cante flamenco flamenco ella mira mira ella se que cosa más bonita se autodefine como que canta pop ella dice que yo canto pop sí y ella le gusta eso será para mí monada qué bonísima mira qué bonito eso vamos qué bonito eso qué bonita ella muere no te lo puedes imaginar lo que es con Rosario pero y cómo baila cómo canta es que son artistas ya desde que son yo los veo yo me identifico con ellas porque yo era así de pequeña que ya lo mismo que hago ahora lo hacía de pequeña que nadie te lo enseña sino que es que lo llevas tú dentro y cómo se te ha ocurrido bueno porque yo soy fan de ellos de toda la vida yo me muero con ellos o sea me muero pero de verdad porque no les puedo aguantar cuando bailan porque veo el arte puro y me muero y entonces bueno ya ya mi madre ya me hablaba de su abuelo Farruko que es de donde vienen todos ellos su madre es la hija de Farruko y ya en mi casa mamá hablaba de Farruko como los dioses porque realmente es que son dioses del baile entiendes y siempre los he admirado mucho y como yo soy una bailarina frustrada porque yo bueno frustrada bueno bueno frustrada pero que yo hubiera sido buena bailadora si me hubiera dedicado a eso y oye bueno pues vamos a hacer una cosa ahora muy simpática que es buscando a Rosario entonces traemos gente que cantan como ella y que son fan tuyos si y nosotros nos vemos otra vez después de eso ya ya pues venga luego te veo Farru Farru luego te veo bueno Rosario por favor a ver pasar allí a esas dos butacas a ver esto estamos en territorio sevilla esta sesión se llama buscando a en esta ocasión buscando a Rosario es un homenaje que te hacemos Rosario es una forma de decirte gracias por estar aquí esta noche con nosotros muchísimas gracias por Dios gracias por estar aquí esta noche con nosotros y en qué consiste porque van a salir tres personas a cantar por tu estilo y tú no tienes que decir quién canta mejor o peor tú al final sí tienes que elegir a esa persona que tú creas que está más cerca de tu de tu forma de hacer las cosas esto no me lo han hecho esto no me lo han hecho nunca a mí bueno pues por eso qué suerte que seamos los primeros en hacerlo que sí otra cosa es que ahora yo soy quien te va a explicar a ti quién eres tú ah bueno quién es Rosario Rosario era la más pequeña de una saga familiar de artistas con mayúsculas artistas que eran conocidos en todo el mundo y era una niña que solamente le gustaba bailar y bailar y bailar mientras le tocaba la guitarra a su padre y le cantaba a su madre casi nada casi nada luego se hizo coleguita de su hermano se puede decir que juntos fueron al cine y juntos comenzaron a escribir las primeras letras letrillas que se convirtieron en grandes éxitos y curiosamente el primer gran éxito tiene mucho que ver con un gato sí señor madre mía madre mía dios mío luego luego vinieron unas letras preciosas Rosario unas letras preciosas maravillosas nacidas del amor de dos hermanos soy como la lluvia que al caer forman el barro en tus pies pa' que los laves con ternura eso hace nada soy como la tierra que al nacer rompan semillas sin saber cantando y cantando llegó la revolución cuánta fuerza cuánta garra cuánto ímpetu cuánta frescura era diferente era diferente y esa frescura esa garra esa fuerza ese nervio puso a la industria música patas arriba y a los escenarios patas abajo olé y al sol del tambor vámonos y al sol del tambor bailando esta rumba tocando la tamborera iban moviendo sus caderas y al sol del tambor iban moviendo sus caderas y puso su buen rollo su forma de ser su buen rollo tuvo un hager diccionario buen rollo y al lado hay una foto de Rosario y puso su buen rollo dejó de ser dejó de ser conocida por la más pequeña de esa saga familiar de artista para brillar con luz propia con la luz que solamente brillan las estrellas gracias por Dios me vaya no necesito un hombre malo tuya no me vuelves a ver no me vuelves a ver donde el alma y el suelo yo no tengo nada que dar me cansé de llorar entregué mi pañuelo y casi tres décadas después casi treinta años después Rosario es energía es puro arte y es libertad que posiblemente sea la mejor herencia que has recibido de tus padres desde luego pero tengo tengo no he tenido un problema tremendo que también eres inimitable y he estado buscando por toda España entre todos bueno tus cientos de miles de seguidores que sabes que tienen a ver que tres valientes se atrevían esta noche a venir aquí a cantar delante tuya tres valientes que los he encontrado en Priego de Córdoba en Cártama y en Vélez Málaga señoras y señores esta noche aquí en el show de Bertín ahora comienza buscando a Rosario ¡Bravo! ¡Olé! ¡Bien, Sevilla! ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien lo presenta! ¡Oye, qué bien lo has hecho! ¡Por Dios! ¡Olé, olé! ¡Me ha encantado! Volvemos en un minuto porque nuestro primer candidato no es una sorpresa es un sorpresón y no solamente vais a enamoraros de su voz sino que vais a enamoraros de su corazón por favor darle la vuelta a la silla lo que aquí en el programa llamamos la puertecilla ¡Muy bien! ¡Que pase el primer candidato! ¡Muy bien lo has hecho! 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 Que te quiera, si no te das a mí, subiré montaña, y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. Como quieres que te quiera, si no te tengo aquí, como quieres que te quieras, tan lejos ya de mí, como quieres que te quiera, si no te das a mí, como quieres que te quiera, si sé que te perdí, si sé que te perdí. ¡Vamos! ¡Vamos! Podéis daros la vuelta, Sergio Víctor Torres, por favor un aplauso al maestro Víctor Torres a la guitarra. Muchísimas gracias, por Dios. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, muy contento de estar aquí, por Dios. Te ha salido muy bonita la canción, ¿eh? Es que tú transmites mucho, Rosarillo, y de escucharte, tú tienes algo que transmite llegar al alma, y yo pues intento también con mi... Pues muchísimas gracias, porque estábamos cantándola, ¿verdad?, un poquito, un ventilillo aquí detrás, porque nos la has transmitido con mucho calorcito y con mucha alma, así que te doy mucho... Vamos, me hace una ilusión que cantéis mis canciones, que no sabéis lo que es eso, o sea... Porque cuando tú estás en tu casita y haces tus canciones, así, con mucho miedo, dices, mira la canción que he hecho, te gusta, y luego ya cuando es un éxito, pues casi ni te lo creen, ¿no? ¿Y de dónde eres, Sergio? Soy de Vélez Málaga. De Vélez Málaga, ¿y qué es lo que haces? Pues yo soy monitor en dos centros de día de la tercera edad, monitor de animación, en Torre del Mar y en Vélez Málaga, y allí pues yo les canto a mi abuelito... ¡Qué alegría! Lo que pasa es que ahora llevamos por el COVID un añito malo, pero bueno, esperemos que pronto volvamos a estar con ellos porque es una envejeza activamente. Porque lo necesitas seguro. Sí, sí, yo lo veo por las calles, ¿y cuándo empezamos? Claro. ¿Y cuándo empezamos? Pues desde aquí te estarán viendo, así que les mandamos un beso a todos. Un beso a mi gente de los centros de día de Vélez Málaga y Torre del Mar, claro que sí. Pues me ha gustado mucho, de verdad. Yo sí que me gusta a mí también, hija. Esto sí es difícil, Rosario, porque ya has visto que sos muy fan, también vuelvo a decir, junto, por supuesto, al maestro Víctor Torres, pero siempre le damos la oportunidad, porque si es difícil cantar delante tuya, has estado de espalda, más difícil es cantarte cara a cara, pero es una cosa que es voluntaria. ¿Te atreverías a cantarle a ellos? Claro que sí. Venga, vámonos. Dame limosna de amores, dolores, dame la porcaria, pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará. Y no me niegues, mi serrana, el agüita de bebé, ten piedad samaritana, de lo amargo de mi ser. Y no te da pena que llore, dolores. No te da pena que llore, no te da pena que llore, dame limosna de amores, dame la tuve y dolores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a morir? ¡Vamos! ¡Olé! Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Pasa la pasilla, primer candidato. ¡Qué bueno! Ya lo dije que hoy iba a enamorar del corazón. Esto no me lo habían hecho nunca, 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 la verdad. Nuestra segunda candidata está estudiando magisterio. Anda. Y tiene una voz por la que merecería la pena perder un imperio. ¡Olé! Que pase nuestra segunda candidata. A ver, dame la vuelta. Vamos, dame la vuelta. Darle la vuelta, sí, por favor. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento. Vamos. Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas. Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar y que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito tu pelo negro ahí. ¡Vamos, vamos! Voy a darle la vuelta. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Ay. Bueno, muchísimas gracias. Rocío, mi vida, muchas gracias por cantarme así. Nada, gracias a ti. Ese poquito que me has cantado, pero con tanto gustito y así con tanto corazón. Muchísimas gracias y haciendo unos cojíos así parecidos a los míos, así que muchísimas gracias. De verdad, no sabéis la ilusión que a mí me puede hacer que cantéis mis canciones. Está bonito, ¿verdad? Yo no voy a mirar ni a quién os parecéis ni nada porque estoy así entusiasmada por eso porque de verdad que es un subidón que te canten tus canciones. ¿Y Rocío? ¿Tú de dónde eres, Rocío? Yo vengo de Carta, Mamálaga. ¿Y a qué te dedicas tú? A todo lo que puedo. Yo he estudiado Magisterio de Educación Infantil, ahora estoy estudiando Farmacia y bueno, trabajo como cantante en una orquesta, aunque con la situación que tenemos, pues desgraciadamente no hay mucho trabajo. Así que se hace lo que se puede. ¿Te atreverías igual que Sergio a cantarle cara a cara a Rosario? Venga. Sí, claro que sí. Bueno, yo empecé cantando Copla y la familia Flores siempre ha estado muy presente en mi vida y sobre todo la figura de tu madre. Así que te voy a cantar un trocito de... Muchísimas gracias. Ay, pena o penita, pena o pena, pena de mi corazón. Que me corre por las vainas, pena, con la fuerza de un ciclón. Y es lo mismo con oblao de tiniebla y pedesna. Y es un potero desbocado que no sabe a dónde va. Y es un desierto de arena, pena. Y es mi gloria en un pena, ay, pena, ay, pena. Ay, pena o penita, pena. ¡Olé! ¡Vamos! Muchas gracias, Rocío. Pasa, por favor, la pastilla de segunda candidata. Muy bien, ¡ole! Y nuestra tercera candidata también está estudiando. Pero está estudiando Seguidilla, Soleare y Fandango. Anda. Que pase... ¡Dale la vuelta a la silla! Que pase nuestra tercera candidata. ¡Aplausos! ¡Gracias! Bonita, como lo canto. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿De dónde eres tú, Anena? Yo soy de Priego de Córdoba. ¿Y qué es lo que haces tú con tu vida? Pues yo estoy estudiando, soy estudiante, me estoy preparando la prueba de acceso al Conservatorio Superior de Cante Flamenco de Córdoba. ¡Hola! ¡Hola, mira! ¡Anda que no! ¡Qué bien! Pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Que me habéis cantado tres canciones para morirme porque es que son las tres canciones que más me pueden traspasar. Así que luego ya lo que faltaba era, no dudaría ya para terminar. Y con esa voz tan bonita que tienes, tienes un quejío precioso. Luego, cuando has subido, puedes subir todo lo que quieras y me ha gustado mucho. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad que sí. Muy bien. Es una canción que a mí siempre me marcó también. Hombre. Y te hablo en serio, no hablo ni de broma ni con ironía, de la forma tan bonita de cantar una letra que dice para churururu. Para churururu. Estoy hablando en serio, ¿eh? Qué bonito queda con la letra que dice para churururu. Ana, ¿y te atreverías a cantarle cara a cara, Rosario? Sí, a hacerle un cachito de una copla de tu madre con todo mi respeto. Y nada, bueno, espero que te guste y muchísimas gracias. Gracias a ti. A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Y hasta el día en que me muera Siempre a la verita tuya ¡Olé! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Tú bien! ¡Bravo! Ana, pasáis a la pastilla. Que vayan preparando las matrículas de honor en el Conservatorio del Flamenco de Córdoba. ¡Desde luego! Y ahora, viene la parte en la que tienes que decidirte por uno de los tres, pero simplemente eso. Ya sabes que cantan los tres de forma maravillosa, cada uno con su estilo. Pero tienes que decirnos quién crees tú que es más afín a la forma de hacer las cosas que tiene Rosario. Venga, vamos a repasar. Sergio, ha cantado como quieres que te quiera y limosna de amores. Rocío, ha cantado que bonito. Que bonito. Y pena, penita, pena. Y Ana, no dudaría y a tu vera. Y ahora es cuando tienes que decidirte por cuál de los tres crees tú que es más afín a tu estilo. Bueno, a los tres os quiero dar las gracias de verdad, de verdad, porque, lo vuelvo a repetir, de verdad no sabéis la ilusión que hace cuando alguien siente tus canciones y las canta con corazón. Es el mejor regalo que nos podemos llevar los artistas, de verdad. Y que me encanta que estéis aquí, que habéis llegado, que habéis puesto vuestro tiempo, vuestras dificultades para llegar aquí. Solamente para cantarme a mí, me quito el sombrero y ole, ole, ole. No importa nada con quien vaya a elegir. Me cuesta... Bueno, cada uno tenéis una cosita. A él le podría decir que tiene un sentimiento muy bonito, entre fuerza y sentimiento, que yo me identifico a Rocío. También tiene una cosita muy bonita cuando me ha cantado que bonito, que es el dulce que puedo tener yo cuando lo canto. Y Ana, que tiene un quejío muy flamenco y muy bonito, que también me identifico, la verdad. Entonces, podría hacer... de los tres podría hacer una Rosario, ¿no? Muy buena. Ajá. Pero, como me tengo que quedar con uno, ¿no? Lo tengo que decir ya. Sí, sí. Triqui, triqui. Sí. Pues... Bueno, creo que me voy a quedar... Ay, Dios mío, que parece que estoy en otro programa. No, no, no te preocupes. A ver, me voy a quedar... yo creo que con Ana. Ana, pasa por aquí, por favor. De todas formas. Muchas gracias, Isa. No toquéis, no toquéis, no toquéis. ¡Ay, que no nos podemos tocar! Mi gachis en la mano. Pero a distancia, a distancia. Y a vosotros igual a los dos, ¿eh? De verdad. Bueno, a Ana le entregó el cinturón. Es un premio simbólico porque el auténtico premio que tienen ellos es el haber estado aquí contigo hoy. ¡Ay, qué bueno! Ya te digo a ti que lo hemos encontrado. ¡Qué bueno! Esto lo hemos encontrado en todos tus seguidores. Y para ello el premio eres tú, Rosalia. ¡Qué bueno! ¡Qué cinturón más bonito! ¡El lindísimo, eh! Sí, te ha gustado. Bueno... Súper bonito. Muy fino, eh. Toca, toca, es de oro puro. Toca, toca, toca. Venga, familia, por favor. Muchas gracias. De verdad, ha sido un placer. Que seguís los tres ahí cantando, no dejan nunca la música, por favor. ¡Viva la música! Gracias. Vente. Muy bien. ¿Está por aquí? ¡Oh! 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 Esto ya es una pareja televisiva de Ya ha pasado a la historia. ¡Hola! Ella se llama Ya. Hola, Ya. Ya, mira qué bonito. En español es Rosa, por eso es nuestra Rosa. ¡Qué bonito! Ella va a escuchar canciones de vuestra familia y con los oídos tapados, o sea, ella no se va a escuchar cantándolo porque ella lo va a repetir. Ya. A su manera. Vale. Ella no conoce a nadie, no conoce a nadie de tu familia, no conoce ninguna canción, pero va a intentar seguir lo que ella está oyendo. Vale. Esto es, ella canta un poco, es un mixto lobo. Ella canta entre, ella canta entre andaluz y chino. Bonito. En algunos momentos te va a parecer que es chino lo que está cantando. Andulina. Yo creo que hasta incluso, puede ser que sea chino. Pero hay que tenerlo para entendernos. Vale. Y nosotros tenemos que adivinar. ¿Qué canción es? La única pista que voy a dar que son siempre canciones de la familia Flores. Vale. Pongo la primera. Que se debe ser para Dios. Amor, amor, amor. Ja lo sé, ya lo sé, kor amor, amor, amor... Amor, amor, amor. ¿Ese no? Está en el bucle. Mira, mira, escúchala, escúchala. Amor, amor, amor. Ahí está, ahí está, ahí está. Amor, 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 amor. Oye, pero tiene un buen tono, ¿eh? Muy bien. El tono genial. La letra está más complicada, pero... Solo espero, Farru, que Madonna no esté viendo el programa. Que se la lleva a su cumpleaños. Solo espero que no esté viendo el programa. Vamos, 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 vamos. Por lo tanto, la canción es... Amor, amor, amor. Vamos a comprobar si esa era la canción que la ha cantado Rosa. Amor. ¡Olé! ¡Vamos! ¿La conoces a Lolita? No. ¿Su hermana? Amor, 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 amor. Bueno. ¡Vamos! Ya ha dicho Bertín que era maravillosa esta sesión. Sí, sí. Vamos por la segunda. Ponte, por favor, nuevamente los auriculares. Otra canción. Otra canción de la familia Flores. La está cogiendo, la está cogiendo. No, 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 no. No sé por qué sea necesidad. Ah, ya sé, ya sé. No sé por qué. Que tu llegada al mundo fuera. Vamos a dar el tritillo. Vamos a dar el tritillo. No sé por qué. Canta la correnta, canta la correnta. Tan bonita, tan morena, tan gitana, tan bonita. La flor que siempre quise en mi jardín. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín. Bueno, bueno, bueno. Vamos a comprobar si esa era la canción. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. A ver, los guapos. Bueno. Vamos. Las de cosas que te habrán pasado en tres décadas. Y a partir de hoy podrás decir que has cantado a dúo con Rosa. Vamos, y el chino. Farru, cuidado. Cuidado con ya. Rosa, te pongo la tercera canción. Siempre recordando que es de la familia Flores. Venga, vamos a ver. Yo creo que aquí no vamos a tener que llegar ni al estribillo. Y yo creo que esta canción ha sonado en la China, creo. Le doy un play. Canta fuerte, por favor. Yo creo que la tenemos. La tenemos. Ahora, ahora, no solamente, ¿qué canción es? Darandonga, nos vamos a comer. No solamente te la vas a cantar ya, sino que te la vamos a cantar a todo el mundo. ¿Cómo sería? O sea, no sería... Darandonga, nos vamos a comer. Darandonga, un garrón con bacalao. Darandonga, en lo alto del puerto. Darandonga, que mañana es domingo. Darandonga, cuchiviri, cuchiviri. Darandonga, cuchiviri, cuchiviri. Que te explique, Rosario, lo que es Darandonga. Darandonga viene de mi padre, de Antonio González, el Pescaílla. Y Darandonga es una canción de Compá y Segundo, de Cuba. Y él hizo su versión. Y porque él iba por ahí con mamá por toda América y todo lo que escuchaba lo pasaba a rumba. Hizo su versión de Sarandonga y luego Lolita, mi hermana Lolita, la grabó y fue todo un éxito. Maravilloso, ¿eh? Y ahora hay otra versión que es Darandonga. Sí. Esa es la tercera versión. Madre mía. Darandonga, lo que he escuchado. Claro, claro. Venga, vamos a escuchar una cuarta canción. También siempre, recordando, de la familia Flores. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo, cómo, cómo, mamá, de verdad? Ya, yo la tengo, ya la tengo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ya la sabemos, ya la sabemos. Por favor, por favor, escucho. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo, mamá, de verdad? ¿Cómo, mamá, de verdad? que no me lo veía. La piña, antes de tener la piña. Cuidado, ¿eh? Siempre macha. Al revés, macha no. ¿Pero eso es una canción? Sí, pero es una canción. Eso es un pedazo de canción. Aquí se conoce más que el padre nuestro. Aquí se conoce esta canción más que el padre nuestro. Ay, qué graciosa. Muy bien, Rocha, muy bien. Tendría que sí la canta, pero yo creo que esa canción me parece que nada más que la podía cantar una persona que era el mundo. ¿Cómo lo sabe? ¿Veis? ¿No sería capaz de cantársela más despacito? Claro. Que dice que si ella es que hiciste una canción. ¿Cómo me la maravillaría yo? Yo tenía una cor que tenía troncho, tronchito, pengajo, pengajito, detrás de la penja un grajo, detrás de la graja una tinaja con 25 bujeros y una raja, detrás de la raja un huerto que dice Doña Alonso y caña y corcho, y Doña Juana y corcho caña. Ay, ¿y cómo me la maravillaría yo? Ay, ¿cómo me la maravillaría yo? Ay, ¿qué tal? Es que Rosa, Rosa, su madre fue la primera rapera de la historia. Ah, eso digo, eso fue el modelo. Vamos a comportar. Un tigre, dos tigres. Un tigre, dos tigres. Con la feta que hablaba, con la feta. Yo me meaba conmigo. O sea, porque aquí lo que le hacemos es regalarle siempre al público, siempre le regalamos un lote de productos de la tierra. En esta ocasión, ¿qué es lo que tenemos, Bertín? Oh, tenemos aquí dos, que es todo que viene casi de la almadraba. ¡Qué bueno! Estos son, señores, conservas gavira de barbate. No, esto no se puede aguantar lo bueno que está. Vamos, vamos. Además, allí saben que en barbate hay poco pescado y de vez en cuando entran a túnel. Oh. El mejor del mundo. Vamos, vamos. ¿En qué consiste ahora la historia? Para casa. Porque yo saco a una persona del público, que, ya, una persona del público, vente conmigo. Que normalmente lo podemos al azar, pero me ha dicho antes que le encantaría estar cerca tuya, que de ella depende de que todos y cada uno, que por desgracia no son todos los que quisiéramos tener aquí, de que el público, se van a llevar un lote de estos productos. Siempre que ella... Ya te puedes quitar la mascarilla, ponte aquí, por favor. Siempre que ella adivine qué canción nos canta Rosa. Estoy asegurándome que es de calidad. Sí, sí. Que no es de plástico, ¿no? Pero aquí no tenemos una mano, Bertín. Aquí no tenemos una mano. No le podemos decir nada, ¿no? A él, no. A ella. Hombre, sí, sí. Podría ayudarla, claro. La podemos ayudar. Hombre, es que pensad que si lo adivina ella la canción, o sea, se va a llevar a todo el mundo el lote de productos. Os voy a poner morado. ¿Vale tú, Rondi? Os voy a poner morado. Fina, se llama Fina. Aquí está. Y fuerte, por favor, cántame fuerte. Ya, ya. Es de las primeras, mía. ¿De las primeras? Tiene mucho que ver con los productos esos, también. Esa la idea, esa la idea. Y yo después te puedo decir qué canción es. ¿Cuál sería la canción? ¿Sabor, sabor? ¿Seguro, Fina? Seguro. ¿Fina, que te juega a salir por la puerta normal o por la puerta de atrás? Que no, que sabor, sabor. Vamos a comprobarlo. Sabor, sabor. Ah, sabor. Claro, sabor. Bueno, un fuerte aplauso para Fina. Fina, por Rond. Bueno, señor, has conseguido que se lleve todo el mundo el lote. No tiene todo el mundo su lote, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, claro. Entonces todo el mundo quería el lote. ¡Ole! Bueno, un fuerte aplauso para Rosa. Es el momento de que hagáis el disco tuyo nuevo. Venga, vámonos ya. Vámonos nosotros, Sevilla. Venga, vámonos. Vámonos.